Con lo mismo, la misma falta de respeto con la que trataron al multifacético en lo que va de la batalla Quiere romperle la tapa a 911 y lo está consiguiendo El apoyo es importante también del trauma segundo para destruir esa máscara del oficial Ya lo consiguió, ya le rompió la máscara Incluso se quiere llevar al que pía K47, muy lastimado de la pierna por Black Terry Pasado en todo lo alto que le dan al oficial 911 Atrás de nuestro compañero ya se encontraron el trauma y también el oficial fierro Y ya lo están asfixiando, están causando la asfixia al oficial fierro Y ahora están mordiendo la frente arriba del cuadrilátero al oficial 911 Al parecer el multifacético quiere ver sangre del líder de los oficiales Y no dudes que también se han descalificado para llevar esto a la tercera Quieren venganza, no quieren victoria porque han reaccionado bien el multifacético Con todo lo que le han hecho me llama la atención la gran condición física que tiene Y también la gran recuperación para estar de nueva cuenta buscando pelea Ya se van a las primeras filas Ahí el golpe que le da el trauma y en el fondo la batalla que sigue entre 911 Que es estrellado en esa pared cortesía del multifacético No hay para dónde esconderse Bernardo, la lucha abajo del cuadrilátero Ya les quedó pequeño el cuadrilátero a estos seis radiadores Ha sido buena la reacción del bando del multifacético Y 911 trata de esconderse por todos los pasillos de la arena de Naucalpan Y los técnicos tratan de cerrarle todos los caminos hasta que ya lo acorrala el multifacético en la escalera Y no hay por dónde, ten cuidado porque una vez hasta se reconfunden a ti Ya han pasado bien cerca donde será Bernardo Guzmán Hasta se había caído 911 y hasta allá fue a buscarlo Doble castigo con las cuerdas arriba del encordado Traen de regreso a 911 Fierro también se ha logrado recuperar Una locura la que hemos vivido en esta contienda Una golpiza entre los seis gladiadores Que cachetada le dieron al oficial 911 Que vuelve a escaparse dentro de las primeras filas Saca 47 muy golpeado Lo mismo que el oficial Fierro Que tendrán que reorganizar la estrategia Si quieren llevarse la victoria ¿Por qué no pensar que podría ser en dos caídas al hilo? Si, también les convendría para también reposicionar las lesiones Con todo lo que les han aplicado en esta lucha Ha regresado 911 Continuaremos con esta masacre de ambos bandos Ahora pide el apoyo del público El multifacético también pide a los suyos Que lo sigan apoyando Que se den cuenta que ha reaccionado Y todo lo que le han dicho Todas las críticas las quiere revertir en este momento Machetazo al pecho de 911 para multifacético El apoyo de Terry responde con este derechazo A pesar de tener el traje Si le dolió al oficial 911 Se quita del camino Tomando la velocidad del multifacético Resorteo sobre las cuerdas Quedando en pie de guerra Después de haber mostrado la habilidad Golpe sobre el pecho para 911 Invierte el impulso sobre las hogas Bien con esas tijeras Castigando a 911 Llevándolo directamente sobre la lona Se va rápidamente hacia las hogas Y otra vez con ese volantín Encontrando a 911 Enviándola hacia abajo del encordado Amenaza con volar Mortal al frente Le cayó de lleno al oficial 911 Bernardo Si, buen impacto el que logra conectar El multifacético Y ahora toma el relevo El trauma segundo Para enfrentar a AK-47 A ver que en el duelo de relevo Parece que los técnicos pueden tomar ventaja Equivoca y buena derribada del costado Que le están dando AK-47 Responde con esas patadas a la zona abdominal Para dejar sin aire Y el codazo con todo Con el aje de AK-47 Al trauma segundo Pareciera que es la tercera caída Pero no en la segunda Los obligados a vencer son los oficiales Y quieren tener la tercera Para buscar el triunfo Mientras que tanto el trauma multifacético Y Terry buscan que esto se termine en dos Porque sería un aliviane Para todo lo que les han hecho Pero también tienen la consigna De masacrar a los que los masacraron En un principio en la lucha Se quita de las patadas A cracker Que le aplican AK-47 Se golpeó en la espalda En la nuca En el orgullo Queda afuera Fierro rápidamente Entra al quite Pero para él Está Terry Pero el que decide ingresar nuevamente Es el trauma segundo Se lo llevan rápido Con el impulso Hacia las hojas Falla con el golpe Y va a responder Con esta cachetada Para dejar en la lona Al oficial Fierro Lo deja aturdido Ahora lo va a llevar Hasta la otra esquina Sin embargo reacciona bien Fierro pide el apoyo Lo deja del otro lado Bien lo hace Pero está midiendo AK-47 Y se va sobre él Mortal al frente Sobre AK-47 Fierro se va Don elazo al cuello Sobre el Acterry La cuenta del caverna Se queda solamente en dos segundos Busca regresar La patada Sobre el pecho Llevando al líder De los terribles cerebros Sobre la lona Con esa rana Se quita el toque de espalda En los dos segundos Mucha velocidad La que está tomando Esta segunda caída Quiere sorprender al oficial Fierro Se lo llevan a toque de espalda La cuenta Se queda en dos segundos En distintas ocasiones Han tratado de buscar Los dos gladiadores Llevarse la victoria Paquetito Se queda nuevamente en dos Bernardo Siente su mejor esfuerzo Black Terry Pero se le complica mucho Oficial Fierro Es muy fuerte Y logra sacar al veterano Con una buena patada voladora Y ahora toma impulso Se prepara para volar Tupe cayendo Sobre la cabeza De Black Terry 911 Busca el vuelo Multifacético Estaba ya en el camino La patada Que llega para 911 Sorprendido El conteo Se queda en dos Se queda en dos Salvándose bien El oficial 911 Que tiene que reaccionar Para obtener Black Cracker Para hacerlo pedazos Y veremos Si se puede reponer El multifacético Llega a dos Se queda en dos Que resistencia Ha tenido el multifacético En esta lucha Que se levanta Como si nada hubiera pasado Se levantó El multifacético De uno de los castigos Claves Lo toma en todo lo alto La variante De Martinete Y creo que esto Va a acabar aquí Para los oficiales El multifacético Ha derrotado En dos caídas Al hilo Al oficial 911 Él El trauma segundo Y Black Terry Son los vencedores De esta lucha En dos caídas Bernardo Y parece Increíble Que se han visto Tan poderosos Los oficiales En este combate Y que vayan De regreso a casa Con la derrota En dos episodios Consecutivos Pero así es Esto de la lucha libre Excedieron En la confianza Excedieron En los castigos En la primera Y un descuido Los lleva A la derrota En dos episodios Consecutivos Algo que nadie Pronosticaba realmente Antes de este combate Oficial Oficial El domingo pasado El domingo pasado Retuve el cinturón Y te demostré A ti Y a tus dos niñeras Quien es el actual campeón Ahora La siguiente meta Del multifacético Es Tu máscara Máscaros 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 Vamos a dejar Que te miren De ladrar Estos perros Y te voy a contestar Tu crees Porque hace ocho días Te tocó suerte Por un golpe Del destino Y me ganaste La lucha de campeonato Que es acabar Con la carrera Del oficial 911 Por un año O medio Lo que tienes De multifacético Déjame decirte Que he derrotado A la dinastía Navarro A la dinastía Terry Y vienes tú aquí A querer una lucha De máscaras Demuéstrame En un mano a mano Si eres mejor que yo Y vemos Si te doy una oportunidad De máscara contra máscara Porque a mí me portan Comino Lo que piensan Estos perros Si quieren máscaras O no Es cuando yo diga Porque yo he sido Campeón Mundial Cuatro años Y del Estado de México Así que las cosas aquí En el Falcon Las pone En oficial 911 Mira Multi Creo que llegó tu momento Y tú eres El número uno aquí Y que estas niñitas Como el Once Se está echando para atrás Por la máscara Once Me estás decepcionando Perro Acéptele No se eche para atrás Ey Ey No ve once A mí no me gusta Ni a toda esta bonita gente Las luchas largas Vamos a ponerle fecha Cabrón ¿Qué te parece Si la jugamos El día 17 Aquí en esta arena Máscaras 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 Y una vez Cabrón Ey Ey Terry Déjalo solo Que él piense Hable Y diga lo que él sienta Y que te exprese Como él quiera Creo que yo aquí Siempre He sido muy hombrecito Y he respondido En luchas de máscaras Cabelleras Y campeonatos Así que Es lo que tú Debes hacer Responder por ti solo Y deja tu pil mama En tu casa Y ven tú solo a luchar Y demuéstrame Que en verdad Eres digno De una lucha De máscara Contra máscara Porque va a ser Cuando yo quiera Porque aquí Yo pongo las reglas Hoy Simplemente La demostración Para que termine Ahorita el múltipo Ey Oficial Ponle fecha ¿Qué te parece Si le firmamos? Vamos a ponerle Seriedad ¿Qué te parece Si le firmamos? Y de una vez Le ponemos fecha Las máscaras De una vez El 17 Vamos a ponerle fecha Si no eres Maricón Vamos a ponerle fecha Pues ideas claras El multifacético 17 de julio Ya le tiene firmada La sentencia ¿Aceptará? Pero que se vayan También ellos Y los dejo solos Sería muy interesante Un mano a mano 911 Contra multifacético Máscara contra máscara Pero creo que el multifacético Estaría jugando con fuego Dada la capacidad La experiencia Y la jerarquía Que tiene 911 En el grupo Internacional Revolución Ya los dejaron arriba Solitos en el encordado Bernardo José Manuel Creo que la fecha Ha quedado Y con lo demostrado Hoy el multifacético Te quitó muchas críticas Y muchos fantasmas En su contra Debe de pensar Multifacético Las máscaras Más recientes Bernardo Los arlequines Eliminados Uno por los oficiales Y también La máscara de Bushi Desapareció Cortesía del oficial 911 Y mucha experiencia El oficial 911 Además de que nunca vendrá solo Siempre estará Fierro Y AK-47 Cuidándole la espalda Me parece que hoy Ha conseguido un buen aliado Multifacético En Black Terry Aunque suene increíble Ahí la repetición Los mejores momentos El esfuerzo grande que hizo el multifacético Y mucha atención 911 Siendo lo propio El trauma Se fue en la discusión Y son tres contra dos Black Terry Va a recibir otro sillazo Quiere detenerlo Y lo van a subir Al multifacético Para seguir Acribillándolo Tal y como fue esta lucha Ya lo traen de vuelta Bernardo Parece que 911 Ha cambiado de opinión Y si esa lucha se va a hacer Que se haga en este momento Si quieres saber lo que quieres Humillalo Humillalo 911 Si quieres Que te siga Humillalo Cada ocho días O donde te encuentre Y quieres quedar como ahorita ¿Qué les parece? Y porque estoy de buenas Y porque Y porque estoy de buenas Y quiero complacerte Para ver si es cierto Que puedes perro Te acepto Esa lucha de máscara Contra máscara El que faltaba por aceptar Bernardo ha dicho que sí Tendrá que afirmarlo Espero Espero que en verdad Venga bien preparado En esa lucha Porque te voy a matar Voy a acabar contigo Te voy a destrozar ¡Arriba los oficiales! Domingo 17 de julio Será la sentencia para 911 O para el multifacético Ya está aceptado De ambas partes Falta que lo firmen Pero es casi un hecho Que el domingo 17 de julio Aquí en la arena En Naucalpan Máscara contra máscara Multifacético Y es oficial 911 Y con esas noticias Vamos a la repetición De lo sucedido En el segundo episodio Porque terminó en dos caídas Ese tope sobre la cabeza De Black Terry Cayendo con todo de lleno El oficial Del fierro Y arriba Iban a definir Las acciones 911 Y el multifacético Antes de que sucediera Esta revolución Y hay que decirlo bien Multifacético Toda la lucha Fue contra él Él reacciona Y él la termina De esta manera A variante de Martinete Acaba con el oficial 911 Su eterno enemigo El toque de espaldas Ya no puede regresar A 47 Para intentar salvar A su compañero Me parece que hoy La lucha del multifacético Fue totalmente excelente Y ya lo demás Es parte de este show Donde parece Que el diseño